muy bien amigos regresamos aquí a la cochera como les prometí vamos a platicar ahora de la prueba del audi a5 sportback bueno como pueden ver por la forma del sportback podemos echarle la culpa de su existencia o agradecerle si es el caso yo creo que hay más que agradecer que echar la culpa a mercedes benz porque es porque mercedes fue quien lanzó la moda de los autos con cuatro puertas y forma de coupé es decir con el techo muy inclinado hacia atrás que da la impresión del transmite el mismo dinamismo que transmite un coupé un vehículo de dos puertas pero tiene cuatro audi aprovechó la plataforma de las de la 4 y la familia digamos de la 5 para crear esa versión y estar en la jugada el mercedes lo hizo con el cls y tuvo gran éxito por eso varias marcas empezaron a pensar en modelos similares bmw tiene uno ahí guardadito que no debe tardar en salir como concepto y audi ya puso el a5 a la 5 nació ustedes se acuerdan como un coupé luego le siguió un convertible y ahora sigue el sportback en un principio francamente no creo que audi tuviera pensado que la 5 fuera una familia de vehículos más bien la idea era hacer un coupé un coupé de la 4 pero no salió también el éxito fue tan rotundo el diseño de no me acuerdo el nombre ahorita del diseñador pero luego luego se me vendrá a la mente le funcionó walter da silva el diseño de walter da silva fue tan bueno que audi decidió hacer más versiones primero el convertible ahora el sportback entonces es un coche que queda en términos de tamaño de largo total y de precio entre el a4 y el a6 con razón se llama 5 que queda justo ahí en la mitad ahora comparado a un a4 es un coche que tiene algunos problemas el primer problema digamos es que no tiene el espacio interior de la 4 no es para cinco personas como el a4 es para 4 no hay un tercer lugar en medio y si alguien quisiera sentarse y va a estar tan incómodo y va a poner a los otros tan incómodos no tendrá ni siquiera un cinturón de seguridad así que vaya no hay lugar para tres personas atrás y ese es el primer detalle digamos en favor de la 4 comparándolo contra el a5 la segunda es el precio no es la 5 es un coche más caro que la 4 sin embargo es más barato que la 6 y es más ligero que la 6 aunque no es tan imponente como aquí entonces si uno quiere digamos un poquito más de exclusividad el a6 por su precio por su tamaño por su presencia va a ser un vehículo más exclusivo que la 5 pero también más caro cuál es la ventaja o cuáles son las ventajas de la 5 la principal ventaja es estética es decir la gente en teoría debería verlo y enamorarse del coche perdidamente porque el coche busca ser eso busca ser tan atractivo como un vehículo de dos puertas pero tener la facilidad de las cuatro aquí para ayudar en esta silueta digamos muy bajita del del 5 sportback audi le quitó los marcos de las puertas las puertas se abren no más tan los puros cristales eso le da le confiere una ligereza visual muy interesante muy importante era algo que buscaban en audi cuando hicieron su diseño sin embargo obviamente ofrece algunos problemas o algunas limitaciones más que problemas por ejemplo los pasajeros de atrás y mide más de un metro ochenta y se sientan así muy derechitos van a tener poco espacio para la cabeza últimamente la idea de un cup es es que no te importe si va o no va alguien atrás y si va no te importa tampoco que esté o no esté cómodo es más que agradezcan el hecho de tener una puerta independiente y la puerta independiente yo diría que está puesta y más para no dar lata al que va adelante que tenga que abrir su puerta y jalar su asiento que para preocuparse con la comodidad del atrás entonces es un coche que tiene sus rasgos individualistas y muchos de esos coches están surgiendo últimamente incluso en segmentos como su vea y tenemos el bmw x6 el acura z dx o el honda cross tour por ejemplo con la preocupación con el espacio trasero es mucho menor que en un sedán tradicional ahora tiene también la ventaja el async sportback de que la tapa de la cajuela se convierte en un en una entrada al atáculo más entonces un vehículo de cinco puertas y con eso abatiendo los asientos traseros hay un área de carga muy grande entonces vaya terminas teniendo un coupé de lujo deportivo con buen desempeño etcétera que además es tiene un lado muy práctico cómo funciona el manejo de maravilla muy bueno la suspensión es tan cómoda para andar en ciudad como es estable para andar en carreteras cualquiera de los dos lugares encuentras un vehículo extremadamente equilibrado la parte que me parece un poquito rara es la unión el funcionamiento entre la caja de doble embrague estronic es la misma dsg de volkswagen pero audi la llama diferente le llama estronic con el motor de cuatro cilindros 2.0 litros turbo con 211 caballos porque porque le ofrece mucha es brusco sea la caja está orientada para siete velocidades y está muy bien a partir de la segunda pero en tráfico normal cuando queremos arrancar y queremos arrancar un poquito más rápido tenemos que encontrar la presión exacta sobre el pedal del acelerador si ponemos una presión demasiado ligera el coche va a tardar mil años hasta que el turbo entrenación y despega si le presionamos demasiado rápido se puede ahogar un poquito y si vamos presionando en crescendo es aumentando gradualmente la presión sobre sobre el pedal del acelerador de repente el coche arranca y arranca demasiado fuerte y tiene uno que controlarse para no golpear el coche de adelante es es brusco el manejo del motor y la caja no logra controlarlo perfectamente bien se cree hay ese detalle y que no me parece muy interesante sin embargo una vez que uno está en carretera una vez que ya rebasamos las 2000 revoluciones que el torque del del motor está entre 1500 y 5000 y cacho este para ser exactos entre 1500 y 4200 sin embargo en no entra realmente a las 1500 entra a las 2000 o sea ahí es cuando sientes que el vehículo agarra esa fuerza del turbo no en fin el resumen es que es un coche potente es un coche estable es un coche bonito es un coche agradable su precio para la versión que probamos que es la básica 52 mil 50 dólares para ese audi a 5 sportback luxury hay una versión con motor de 6 cilindros 3.2 litros que me parece que debe resolver ese problema de la brusquedad de manejo claro a cambio de un precio más elevado pero bueno vamos a un corte ahora y cuando regresemos vamos a hablar del camaro del chevrolet camaro ss con cambio manual y les voy a decir qué es lo que tiene en común con el audi sportback no se vayan no se vayan bien no 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 ¡Suscríbete!